No sé cómo has podido tú llegar al fondo de mi alma Si hace tiempo no eras nada, que hoy comandas mis sentidos Hasta yo mismo me sorprendo cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños y en todos estabas tú Y es que llegaste sin aviso y porque en menos de un latido Me robaste el corazón Te has convertido en mi sangre porque yo te necesito Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Porque me has hecho sentir lo que jamás había sentido Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Tú eres mi obsesión Y es que el corazón Y es que llegaste sin aviso y porque en menos de un latido Me robaste el corazón Te has convertido en mi sangre porque yo te necesito Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Porque me has hecho sentir lo que jamás había sentido Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Tú eres mi obsesión Eres mi obsesión Eres mi obsesión Eres mi obsesión Eres mi obsesión